Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Etería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El escándalo de Portugal se refleja en España. El presidente de España, Pedro Sánchez, está en una encrucijada por una denuncia de corrupción en contra de su esposa y con el antecedente de lo sucedido en el vecino Portugal que obligó al primer ministro Antonio Costa a renunciar luego de que se abriera una investigación por sospechas de malversación, corrupción activa y pasiva de cargos públicos y tráfico de influencia. El problema se magnifica en la nación ibérica, puesto que en el país lusitano se acusó a un grupo de altos funcionarios y en España la denuncia va directamente contra la cónyuge del líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Begoña Gómez. El escándalo ha rebasado todas las fronteras, es decir, se ha convertido en internacional, al grado tal que el propio presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró que hará una pausa en sus compromisos públicos para poder reflexionar y decidir si continúa al frente de sus responsabilidades, de acuerdo con una carta que publicó en sus redes sociales. Sánchez además adelantó que comparecerá ante los medios de comunicación el lunes 29 de abril para hacer pública su decisión. La carta de Sánchez surge luego de que un juzgado de Madrid decidiera investigar a su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de negocios denunciados por la organización Manos Limpias. Desde luego Sánchez, a contrapelo, afirmó que esta es una estrategia de acoso de sus opositores políticos en la derecha y la ultraderecha. Denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Expresa en la carta y agrega que ha ido desmintiendo las que califica de falsedades. La respuesta de solidaridad a Pedro Sánchez surgió de inmediato. Ministros del gobierno, varones del PSOE, dirigentes territoriales del partido y la militancia socialista se están movilizando en apoyo al presidente. Le piden de forma abierta y masiva que siga al frente del ejecutivo, después de que este miércoles anunciara que se tomaría unos días de reflexión al respecto. Todos ellos preparan el terreno para este sábado. Han convocado a una movilización en Ferraz para apoyar a Sánchez y la democracia, y que coincide en tiempo y lugar con la reunión del Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos. De esta forma, la militancia socialista y la estructura del partido lanzarán un mensaje unánime y paralelo en apoyo de Sánchez a sólo 48 horas de que el presidente dé a conocer su decisión sobre si continuar o no al frente del Ejecutivo. Lo que está en juego no es el cargo del presidente, sino la continuidad de un gobierno de izquierdas. Aseguran fuentes de la Federación Madrileña que de Kenka otros partidos de izquierda también podrían asistir a la misma. Va a haber mucha gente. La militancia está muy dolida y muy activa y muy consciente de lo que está pasando. Se difunde en todos sentidos. Muy significativa la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un activo muy recurrente del partido cuando enfrenta maldades de toda índole. Después de animar a Sánchez a seguir, pidió a los simpatizantes socialistas que se movilicen con este fin. Hay que apoyarlo, arroparlo, convocó. El futuro de Pedro Sánchez y del propio PSOE está en juego. El próximo lunes 29 conoceremos el desenlace. ¿Se mantiene la izquierda en el poder o se lo ceden a la derecha y a la extrema derecha? Un retroceso terrible no solo para España, sino para todo el mundo. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arróyame.